Bueno, al lado de donde han tirado todos esos árboles que les mostramos antes, este allá el techo, acá del lado izquierdo, acá tenemos al Obispado de San Isidro, con todos sus carteles de territorio recuperado. Vamos a ver si podemos acercarnos. Están destrozando todo adentro, miren, usaron los elásticos de las camas metálicos para tapar la entrada. Territorio Mapuche recuperado. Y acá también han tirado árboles. Miren el destrozo que han hecho. Miren, todas las chapas, ahí hay un fuego, seguramente están ahí, pero bueno, allá la otra cabaña. Es un desastre el tamaño de los árboles que están tirando y destrozando todas nuestras viviendas aquí en Villa Mascardi. Una tristeza total. Esto ya no es más Argentina. Esto es Nación Mapuche, dicen ellos. Muy triste todo.